Mercenarios. Las legiones extranjeras de España y de Francia son las únicas establecidas por Leonardo I, rey de Francia en 1831, y en el caso de la legión española, los mal llamados novios de la muerte, fueron aposentadas con un espíritu nacionalista desde 1920. Son las dos únicas que conozco debido a su popularidad. Ucrania es un caso especial. Allí figuran varios colombianos, entre cientos de latinoamericanos que, por estar inmensos en ese conflicto del centro de Europa, de pronto no lo entienden. Unos van por Zelensky y los otros con Putin, y su ex gran amigo del grupo Wagner, Mr. Prigoshin. El sargento Duvernay Capador, en el caso de Colombia, los atrajo con una zanahoria, mientras por el otro lado el espíritu miliciano estaba presente. Allí los ex militares jugaron un papel fundamental en cuanto a la neutralización del presidente Jovenel Moise. Algunos de los milicianos no lo entendieron así y estaban detenidos, sin poder evadir responsabilidades, según me cuentan. El caso de Argentina, Chile, Bolivia y todo Centroamérica ocasionalmente aparecen uno que otro homicida. En Argentina, por ejemplo, se deportó alias El Argentino, que formaría parte de las filas narcoinsurgentes de las FARC, y quien luego moriría debido a un estroque. De México nos llegan noticias poco alentadoras, como el caso de la frontera norte, para ellos y sur para los Estados Unidos, y allí los colombianos en general se deportan bien. Desde Venezuela, en donde campean orgullosos los miembros del ELN y de las FARC, y en donde se planean atentados contra un general, una senadora y el nuevo fiscal, es algo que nunca se sabrá. Así, el gobierno de turno de ese país lo niegue. De los detenidos por el asesinato del periodista Fernando Villavicencio, hay seis arrestados, todos ellos colombianos, menos uno que resultó ser venezolano, y sus conexiones vía celular, mientras la violencia sigue campeando en sus cuadros. Dos puntos. Al respecto, les puedo garantizar que no existe en Latinoamérica un cuerpo de mercenarios, sino grupos de civiles armados y organizados, tal como lo requieren los grupos armados organizados de México, como en el caso de Jalisco Nueva Generación, que provee armamento a los miembros de los choneros, los lobos, unos que sí, otros que no, y así sucesivamente. Y así vamos desgranando la granada junto a los mafiosos albaneses, culpables de ese terrible escenario y a los chinos, según mi buen amigo, Evan D. Ellis. Trabajé durante 20 años como jefe de seguridad de una multinacional energética y les puedo asegurar que jamás recibí una orden al respecto, como en el caso de los carboneros en la Guajira.